Una nueva versión del encuentro del folclore junto al lago se desarrolló este fin de semana recién pasado en la ciudad de Yanquiwe. El gimnasio fiscal de Avenida Los Volcanes sirvió de escenario para que las diversas muestras de las tradiciones de nuestro país y de Latinoamérica dieran vida a estas dos jornadas de música y colores. Diversos conjuntos folclóricos de la comuna y de la provincia se pasearon por el tradicional escenario. El espectáculo folclórico da inicio a las actividades del verano 2013 en la comuna de Yanquiwe, como lo señala el alcalde de la comuna, Juan Fernando Bagges, que además se mostró acongojado por la partida de uno de los funcionarios municipales que era uno de los pilares de la organización del evento. Sí, sin lugar a dudas, ayer ya comenzamos, ayer fue una jornada muy emotiva. Estamos recordando a nuestro amigo, un amigo personal mío, Mario Tocor Calbún, que era el que estaba encargado de coordinar esta actividad del folclore junto al lago. Bueno, todo es sabido que él se nos fue, está en el cielo y de allá nos está guiando, nos está dando fuerza para salir adelante en todo esto, que es el verano, porque era la parte activa del verano. Y yo creo que con la fuerza de él también, no es cierto, él me va a ayudar para salir adelante en muchas cosas más, en lo que implica este nuevo periodo de alcalde. En cuanto al inicio de las actividades veraniegas, anuncia algunos nombres de artistas y de actividades que se comenzarán a desarrollar en los próximos días. Sí, este es el inicio del verano acá en Yanquihue, ya el 26 vamos a dar por iniciado a la Semana Yanquihuana, ¿no es cierto?, donde va a contemplar una parrida de varios artistas a nivel nacional, por ahí están los basques que son los valientes, como le digo yo, y ya pues lo que le puedo adelantar es lo que me queda en mente, el tema de Quilapayún, Sol y Lluvia, también va a estar estos que van al Festival Divina, los humoristas, los atletas de la risa, y otros más, ¿no es cierto?, también va a ser mexicanos, creo que están los más nojustos, la verdad que hay una planilla de artistas que son de primer nivel y van a contemplar alrededor de 16 días que van a estar, ¿no es cierto?, junto a nuestra costañera, donde van a estar los stands, ¿no es cierto?, comidas tímicas, donde van a estar los quiosquitos de papita frita, y también, ¿no es cierto?, que este año ya llegaron los juegos carrusel, ¿no es cierto?, y que potencia más, ¿no es cierto?, el tema del verano. También manifiesta el alcalde Vázquez que se desarrollarán actividades en los sectores rurales de la comuna, como Loncotoro, Pellines y Colegual, en las tradicionales fiestas costumbristas de estas localidades.